Por el rescate histórico de nuestra Saca de Coluca y el trabajo de nuestro alcalde, el doctor Francisco Salvador Iresi. San Sebastián Analco, de un pueblo legendario a un barrio emblemático, que en náhuatl significa al otro lado del río. Con sus nuevos mercados construidos, sus calles, sus parques lucen tan bonitos, rescatan toda su historia. La Casa de la Cultura y Convivenza tienen como objetivo trabajar por una nueva cultura, donde se promueva el diálogo, la vida pacífica y la participación ciudadana, como mecanismo de prevención de la violencia. Trabajan por ti, por la que me gusta. Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada, mi bella ciudad. Cada sueño se construye con perseverancia, porque producir y crecer es un derecho de todas y todos. Juntos estamos construyendo una Sacate Coluca productiva, con ideas, innovación y compromiso. Cada una de las iniciativas productivas en mano de las y los viroleños fue la fuente de inspiración para el lanzamiento de la Feria de San Sebastián, que se realizará este 31 de julio a las 8 a.m., finalizando por la tarde con la Orquesta Platinum. Compartan con familiares y amigos y respalden la iniciativa del alcalde municipal, doctor Francisco Salvador Iresi. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.